Hola que tal mi gente, soy Samuel aquí con otro nuevo video para el canal y yo se lo que están pensando, si otra vez yo, otra vez hablando otra vez de la apache pero saben mi gente me preocupa muchos comentarios pues de personas que me han escrito los pocos que me escriben me hacen unas preguntas sobre la moto y quisiera aclararselas con este video ya como saben tengo varios videos y he tomado las indicaciones que ustedes me han dicho estoy grabando frontal pues más nada después de la intro empecemos básicamente lo que quería decir ya como por décima vez es que como ya todos saben la moto no es una moto AKT es una moto de una marca llamada TBS Motos esta marca mi gente, esta marca es de la India TBS Motos fundada en 1979 en el 2014 esta marca tuvo ingresos de 77.35 billones de rubias que esto viene siendo en dólares 1.2 billones de dólares en el 2014 tiene beneficios netos por 38 millones de dólares en el año 2014 estos datos pues los saqué de internet tiene más de 40.000 empleados mi gente más de 40.000 empleados fue ganadora por motos en el 2002 del premio Demin los que sepan mucho del tema sobre calidad este señor Demin fue un ingeniero no sé si japonés o chino este ingeniero inventó lo que es el plan de mejoramiento continuo que es hacer, verificar, planear que son cuatro pasos que lo utilizan mucho en las empresas se llama el plan de mejora continuo esta marca la TBS ganó ese premio en el 2002 ha sido la única empresa de motos que ha ganado el premio a calidad bueno mi gente mucha gente me pregunta cuando me ven andando en la moto en la calle me preguntan oye pana esa moto que marca es pana esa moto cuánto bota en realidad otra cosa que me pregunta mucho mi gente es si la moto es buena hay muchas personas que tienen duda en comprar la moto ya porque la marca no es muy conocida o la asemejan a la KT cosa que tiene razón en parte por qué porque la moto lo que hace la marca TBS lo que hace lo que hace esa marca es que utiliza la KT como un medio para distribuirse aquí en Colombia y así se ahorra lo que es alquileres, abrir locales todo este tipo de logística algo semejante mi gente hizo la ERO con la Honda como ustedes saben había unas motos que se llamaban ERO Honda no quiere decir que la ERO que ahorita la vemos por ahí sea una marca diferente a la ERO sino que se separaron se separó de la Honda y ahorita abrió sus tiendas ya va por cuenta de las motos que ellos tienen y ya pagan abriendo pagan impuestos y todo este tipo de cosas la moto es excelente es excelente moto, excelente calidad nunca me ha fallado la tengo desde hace un año yo personalmente la utilizo mucho para viajar yo mi gente soy de la ciudad de Cali y trabajo en la ciudad de Pereira desde el año 2015 desde diciembre del 2015 más o menos para estas épocas diciembre 20 del 2015 compre la moto mi moto es modelo 2016 pero es de mitad de 2015 y la utilizo para viajar todos los viernes salgo de la ciudad de Pereira a las 5 de la tarde para la ciudad de Cali y salgo de Cali a las 5 de la mañana del día lunes para entrar a mi trabajo a las 8 en la ciudad de Pereira nunca me he pinchado mi gente esta es la llanta original de la moto si ya está desgastada es una Pirelli ¿por qué elegí yo esta moto? la verdad antes de comprar la investigué mucho investigué sobre la empresa y a mi me gustaba porque había un pelado que yo conocía que tenía una y él la utilizaba para correr y yo veía que la moto le ganaba a las otras marcas no va a decir pues la pulsa lo que es la FZ y pues en ese tiempo no existía la Gizer pero es la moto que tenía el pelado le ganaba a esas motos y ustedes dirán mi gente ¿cómo no le va a ganar si es 180? si, es 180 pero si ustedes van a averiguar la FZ o la Gizer o la Suzuki les va a salir más costoso que esta TBS entonces ¿por qué Samuel compró esta moto? la verdad mi gente fue por economía cuando yo la compré la moto me salió en 5 millones 500 en pesos colombianos el total de la moto con papeles y todo la moto nunca me ha fallado nunca me ha fallado en carretera no me he pinchado la primera vez mi gente no me he pinchado a mi no me patrocina la TBS no me interesa nada de eso sino que veo que hay mucha gente indecisa por comprarla por temor porque le dicen no, eso es una moto AKT eso es una moto AKT la moto es el motor es TBS lo que si hace la AKT es que la ensambla entonces ahí si hay un pequeño problema ¿cuáles son los contras mi gente? este carenaje que ustedes ven ahí a muchas personas no les gusta y si en el diseño de la moto hay muchas personas que no les gusta porque es muy grande si muy cabezona otro problema que podemos encontrar es que el carenaje se desajusta si mi gente se desajusta cuando se anda muy rápido el carenaje tiende a vibrar pero eso es por qué porque la moto viene ensamblada por la AKT mi recomendación que les digo yo hagan desarmar el carenaje y mándenlo a ajustar mándenlo a ajustar mucha gente le coloca foamy y muchas cosas pero yo le disminuí en un 90% del ruido al carenaje mandándolo a desarmar y volviéndolo a apretar había muchos tornillos que estaban flojos mi gente si ustedes compran esta moto por primera vez yo les recomiendo que ajusten los tornillos del exhausto los que van aquí son de estrelladas son hexagonales son dos tornillos que los ajusten porque este tiende a venir suelto el exhausto tiende a venir suelto de esta parte y a veces pensamos que es el motor y no mi gente es el exhausto entonces si alguno de ustedes tiene la moto que le está haciendo ruido dicen el exhausto que el exhausto de esta parte no se les mueva si el exhausto se les está moviendo eso les puede estar provocando ruido esta moto mía tiene llantas Pirelli esta es la original desde hace un año las tiene la llanta trasera también era Pirelli sino que la dimensión era 110 era 110 80 rin 17 yo le mandé a colocar ya esta si ya es 120 80 rin 17 la llanta es más ancha pero la llanta con la que venía la moto de este modelo era Pirelli las de ahora no mucha gente veo comentarios de gente que dicen que la moto se les desliza y yo digo que puede ser por eso porque las llantas que trae ahora la moto son marca TDS una marca pues yo no sé si las llantas sean buenas o sean malas pero a mi con estas llantas Pirelli la moto nunca se me ha deslizado nunca yo cojo las curvas cerradas la moto no se me desliza para nada ni en lluvia ni nada la única es que le metan el disco trasero porque ya saben tiene freno disco trasero y si lo hunden muy duro la moto se les amarra otra desventaja que mucha gente le ve a la moto es que la moto trae amortiguadores y no trae monosho pero pues esta es una de las razones por la cual la moto es más económica si igualmente son excelentes amortiguadores son muy buenos yo no los he tenido que cambiar son excelentes entonces mi gente esos son como los contras que yo le veo a la moto y pues si la comparamos con una GZ con una FZ se la va a llevar en diseño pero a mi la moto me encanta me encanta el diseño de esta moto entonces mi gente vamos a ver algunos pros que yo le veo a la moto en un año que yo la he tenido estos son como los pros que yo le veo el primer pro mi gente pues es obvio es más barata que las otras motos es más económica mucho más económica los repuestos se consiguen muy fácil y son más económicos por ejemplo yo tuve una Splendor una Splendor una aerobonda y solamente la dirección una vez me costó 300 mil pesos otra ventaja que yo le veo a la moto mi gente es el tanque este tanque es más grande que el de la FZ y que el de la GZ no es cáscara no es cáscara mi gente yo le he hecho miren le he hecho 12 mil pesos para salir de Cali y llego a Pereira y alcanzo a andar unos dos días con la gasolina si yo llego y tanqueo el tanque son más o menos 30 mil pesos lo que le caen de gasolina a la moto con eso mi gente ustedes pueden andar tranquilamente 5 o 6 horas dándole a la moto sin parar yo salgo de Cali a las 5 de la mañana y no paro ni una vez en el camino hasta que llego a Pereira apago la moto ya cuando llego a Pereira y lo mismo si salgo de Pereira a Cali otra cosa que a la gente le interesa mucho la velocidad final de la moto hay unas que andan más que otras eso si hay que decirlo total no sé si eso de la despegada sea verdad pero yo la mía la despegue viajando vamos a aprender siempre es bueno esperar a que aparezca esto go no sé si lo alcanzaron a ver les voy a mostrar otra vez hay personas que no se leen el manual y él aparece go el manual dice que hay que esperar que aparezca go para encender la moto todas las apaches traen este botoncito con el cual supuestamente pues uno es como un botón de modo entonces hundimos aquí el botón y nos aparecen diferentes cosas que tiene la moto esta es el todo speed en mi moto 138 mi gente es la velocidad real si modifica o sea lo que yo le he sacado a mi moto acostado en la moto son 138 otra cosa que me preguntan mucho es si es cómoda la verdad si ustedes pasan de una moto de más baja cilindrada a esta se les van a cansar las muñecas se les van a cansar las muñecas porque están tirados hacia adelante y ustedes no están acostumbrados a soportar el peso de su cuerpo en las muñecas pero esto con el tiempo se les va a quitar y el asiento es muy cómodo menoya me dice que ellas pues cuando viajamos se sienten muy cómodas andando atrás en la moto este asiento tiene la ventaja de que se seca muy rápido cuando se moja mi gente y se seca prácticamente se seca al instante los que sean de cali yo me caí bajando dapa mi gente me caí y se peló en esta parte y se me peló un poquito por un lado no sé si alcanzan a ver aquí en la farola está un poquito pelada y se me peló aquí pero en el tanque no le pasó nada y se me peló un poquito aquí y la caída fue fuerte fue bajando dapa pero a la moto no le pasó nada más si tú vas a adquirir esta moto en el 2017 las únicas desventajas que le veo es que las llantas no son Pirelli si las llantas son de la marca TBS la defensa la defensa que trae la 2017 es diferente a esta es más desechable esta defensa que trae esta es más resistente los que se han caído con la defensa de la 2017 de una se les parte eso trae como unas cáscaras aquí como cuadradas eso de una se vuela otra cosa otra cosa que me preguntan mucho es sobre el Key Racing mi gente este es el Key Racing esta cadena en acero reforzado inoxidable la Catalina es más pequeña que la original a mí a mí me ha salido muy bueno si con relación a la velocidad en cuestión de arranque a la original obvio uno pues sale más rápido lo que sí es es que en subidas ella pues no va a tener la misma fuerza que con la original el único consejo que yo les puedo dar es que si ustedes quieren que su moto ande más les recomiendo que le metan el Key Racing no se dejen vender no que con esta anda más que yo no sé que no porque no o sea yo creo que esa gente de Key Racing le ha hecho pruebas a esto de que la Catalina si le sirve a la moto de que si la aguanta si me hago entender si ustedes meten una que no que porque es más pequeña que la original para andar más se les puede dañar fácilmente pues nada mi gente esta mi Apache un año con la moto como suena yo le coloqué re cámara el Key Racing le cambié el disco buvia de Iridium excelente moto mi gente cualquier duda que tengan sobre la moto me la hacen saber yo la recomiendo 100% comprenla cuando la tienen nueva es obvio ya se les va a ir desajustando cuando la moto ya no está nueva el sonido del motor ella va a sonar como si tuviera un golpeteo mucha gente les va a decir que no que ya es el cilindro pero no mi gente ese es el sonido de ellas ellas suenan así no es porque yo quiero que compren de esta moto nada y por desprestigiar a la otra marca obvio Yamaha es Yamaha Suzuki es Suzuki Honda es Honda pero esta marca TDS nos ofrece una moto excelente a muy bajo precio ya salió la Apache 200 hermosa moto no he tenido la oportunidad de andarla si llego a tener la oportunidad pues vendo esta y me compro la 200 para viajar eso era lo que yo les quería mostrar espero que les guste el video mi gente suscríbanse denle en like esperen otro nuevo video y nos vemos hasta la próxima